Acerca de lo que ocurrió en la Expo Guadalupe, al menos cuatro personas resultaron lesionadas tras la caída de un juego mecánico en la Expo que está ubicada en ese municipio, en Guadalupe, Nuevo León y que bueno, ya es toda una tradición, solamente suspendida en 2020 por la cuestión del COVID-19, ahora se recuperaba. Elementos de protección civil de Nuevo León, así como policías municipales y de fuerza civil, acudieron al lugar para brindar auxilio. De acuerdo con la información, se trató de la caída de una de las góndolas del juego denominado teleférico y resultando lesionados dos adultos y dos menores quienes fueron trasladados a diversos hospitales para su valoración médica. Los primeros reportes indican que los afectados no presentan lesiones que ponen en riesgo su vida. Después del incidente, fueron suspendidas las labores de la totalidad de los juegos mecánicos hasta en tanto y de forma conjunta, Protección Civil, Estatal y Municipal realicen una revisión de las instalaciones.